¡Ey, se lo, se lo, whatever it will be, will be! ¡Ey! ¡Ey! ¡Nos vamos al cine, Cazurrenes! Y lo hacemos con la parte 2 de la saga Crepúsculo Amanecer. Bella ha concluido su transformación de vampiro y a partir de ahora deberá familiarizarse con su nueva condición. Con el nacimiento de su hija, la familia Kulen deberá protegerse ante la amenaza de los Volturi, ya que existe una ley para los vampiros que prohíbe a todos los clanes convertir a los niños. Nunca permitiré que te hagan daño. Tiene buena pinta. En otra sala nos echan en la mente del asesino. Un detective de la policía y también psicólogo que está investigando las extrañas muertes de los miembros de una banda criminal descubre que los crímenes empiezan a parecer sospechosamente a otras muertes anteriores atribuidas a un asesino en serie. Venga, hombre, usted puede hacerlo mejor. Holy Motors. El señor Don Oscar es una persona que viaja de vida en vida. Pasa de ser un gran ejecutivo a un asesino. Después, un méndigo, una criatura monstruosa, un padre de familia. El señor Oscar parece interpretar varios papeles, sumergiéndose completamente en cada uno de ellos. Estas han sido nuestras tres recomendaciones de esta semana. Más noticias en cazurrines.es Sigue disfrutando del cine y de las castañas. Yo me piro. Más noticias en cazurrines.es Gracias.